¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Sonidos de animales ¡Oigan! ¡Que escuchan! ¡Dururudu du du! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¡Cua cua! ¡Dururudu du du! ¡Mu mu! ¡Mu mu! ¡Mu mu! ¡Dururudu du du! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Oink oink! ¡Dururudu du du! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El pato en la granja! ¡Cua cua cua cua! ¡La vaca en la granja! ¡Mu mu mu! ¡El cerdo en la granja! ¡Oink oink oink! ¡Cua mu mu oink! ¡Cua mu mu oink! ¡No! ¡Lo mi mu oink! ¡Dururudu du du! ¡Squiz-quiz! 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 ¡Dururudu du du! U-U-A-A, U-A-A, U-U-A-A, U-U-A-A, Du-du-du-du-du-du, sonidos de animales. Adivinemos. El león en la selva, la cotorra en la selva, el mono en la selva, U-U-A-A, Roar, squee, U-U-A-A, Roar, squee, U-U-A-A. ¡Buen trabajo! ¿Qué animales se escuchan por la noche? Tu-ru-ru-du-du, ju-ju. Tu-ru-ru-du-du, ju-ju. Tu-ru-ru-du-du, sss, 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 sss. Tu-ru-ru-du-du, au-u-u, 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 tu-ru-ru-du-du, sonidos de animales. Adivinemos. El bumbo en la noche, U-U-U-U, la serpiente en la noche, sss, 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 sss. El lobo en la noche, au-u-u, u-u-u, sss, au-u-u, u-u-u, sss, au-u-u. ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar, pero va a llover. Váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse nubes, váyanse. Vamos a divertirnos. Ya, ya, váyanse. Hoy es el día de la diversión. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse, váyanse. ¡Qué divertido! Vete, fantasmita. Vete, fantasmita. Vete, fantasmita. ¡Vete ya! Vamos a divertirnos. Ya, ya, vete ya. Hoy es el día de la diversión. Vete ya, vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! Vamos a divertirnos. Ya, ya, vete ya. Hoy es el día de la diversión. Vete ya, vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. ¡Qué divertido! Váyanse, tiburones, váyanse, tiburones. Váyanse, tiburones, váyanse, tiburones, váyanse. Vamos a divertirnos. ¡Ya, ya, váyanse! Hoy es el día de la diversión. Váyanse, 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 qué divertido. ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A despertar mamá y papá ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar, hermano Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! Ok Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Canción del ABC ¡Aprendamos el alfabeto! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, E, C, T, U V, W, V, X, Y, Z ¡Encontremos las letras! A B C D E F G H I J K L M N O B Q R R S S T U V W W W X Y Z Z Ahora Ordenarlas Ahora ordenarlas A, B, C, D, E, F, G H, 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 I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, E, C, T, U V, W, 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 X, Y, Z Ya me sé mi A, B, C Ahora cántalo conmigo ¡Sí! La canción de los números Juguemos con los números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 la Y... ¡Yie! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, ja, ja, ja La, 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 la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la Qué divertido es contar números Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis La, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 y diez ¡Tiburón bebé! 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 ¡Abuela! Tiburón, abuelo, tup, 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 tup ¡Aiscapar! 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 ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¿Hacer popó? ¡Puña al baño! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Siéntate en el baño ¡Siéntate! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¡Es hora de hacer popó! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Estoy listo para hacer popó. Estás listo para hacer popó. Sí, sí. Fuerza con fuerza. Estás listo para hacer popó. Sí, sí. ¡Wow! ¡Ya hice popó! ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. Limpia bien tu popó. Limpia bien tu popó. ¿Estás listo para limpiarte? Sí, sí. ¡Vamos a limpiar! Hay que decirle adiós al popó. ¡Aww! ¿Estás listo para despedirte del popó? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí. Sí, sí, adiós, popó. ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? Sí, sí, sí. ¡Adiós, adiós, popó! ¡Ya aprendí todo! ¡Aún no! ¡Un último paso! ¿Qué sigue? El último paso es... ¡Lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso Y me resbalé Me hice una pupa En mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa En mi barbilla ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes Y me caí ¡Me hice una pupa En mi codo! ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño Y me golpeé el dedo Me hice una pupa En mi dedo ¡Oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Mercado ABC en Inglés! ¡Bienvenido al Mercado ABC en Inglés! En el Mercado del ABC ¡Ey! Con palabras en Inglés ¡En Inglés! En el Mercado del ABC ¡Ey! De cosas comienzan con A ¡Ey! ¡Apple! ¡Ey! ¡Ey! ¡Airplane! ¡Ey! ¡Alligator! ¡Apple! ¡Airplane! ¡Alligator! ¡En el Mercado del ABC ¡Ey! ¡Ey! Con palabras en Inglés ¡En Inglés! En el Mercado del ABC ¡Ey! De cosas comienzan con B ¡I! A, Banana B, Dad B, Brother Banana, Dad, Brother En el mercado del ABC Con palabras en inglés En el mercado del ABC ¿Qué cosas comienzan con C? C Carrot C ¿Cookie? C Um... Meow Ah, Cat Carrot, Cookie, Cats En el mercado del ABC Con palabras en inglés En inglés En el mercado del ABC Lo necesario conseguí ¡Sí! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí! ¡Sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Paremos ya Paremos ya Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre